Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a estar, bueno, es Soria Milla, nos conocéis y ahora, en cuanto que pueda, se va a unir a nosotros Ángel Domingo, que es el director de la Liga Española de los Universitarios y el director de comunicación también. Él ha sido debatiente muchísimos años y a día de hoy pues lleva los debates más importantes de toda España, que es la Liga Española, que yo creo que la conoceréis o quizá la habéis visto por ahí por internet, si no. Bueno, pues yo luego que él lo recomienda y que os pase vídeo de YouTube para que veáis también debate y tal. Y eso, se va a conectar en cuanto que pueda porque venía de otro sitio y hoy lo que vamos a hacer es lo que tenemos aquí, si me deja pasar, que va a ser básicamente el debate académico, porque muchos de vosotros, la mayoría, no habréis debatido nunca para qué sirve todo el debate académico, cómo funciona un torneo en general, o sea, un poquito de cuáles son las reglas y tal, cómo va a funcionar este torneo en concreto, que es un poquito especial de los torneos académicos normales, la formación de los equipos, al final, de todos los que quieran apuntaros, pues ya vamos a hacer una lista para poneros en contacto y eso, porque la idea es que podáis empezar a trabajar desde ya, si queréis, aunque el torneo es en noviembre, pero hay tiempo. Y luego, y ahora que, vale, ya tengo el equipo, ya me he apuntado y ahora qué pasa de aquí al torneo. Pues como van a pasar muchas cosas, también os vamos a enseñar un calendario de las cositas que van a ir a hacer. ¿Qué es el debate académico? ¿Lo quieres contar tú? El debate académico es un formato en el que se enfrentan equipos de entre dos y cuatro personas y debaten sobre una pregunta. Este año la pregunta es si debería aprobarse una ley de amnistía en España. Como veis, es una pregunta que está al orden del día. Entonces, ¿qué ocurre? Todos los equipos van a tener que preparar dos posturas, a favor y en contra. Un torneo funciona con enfrentamientos en rondas, en las que va equipo contra equipo, hay una fase de grupos y después fase de eliminatorias y se hace con la victoria al que pase todo ese lance, por así decirlo. Y básicamente se guarda un formato en el que hay cuatro posturas en cada equipo. Se hace una introducción en la que se dice cuál es la tesis que se va a defender, se hacen dos turnos de refutaciones donde se construye y se desarrolla lo que venimos a argumentar y se derriba la línea del contrario y se hace un turno de conclusiones en el que básicamente se recoge todo lo que ha ocurrido durante el debate y se hace un resumen barriendo para casa. Entonces, el debate es así, un formato en el que de un momento para otro tienes que sacar el equipo adelante. Me ha tocado a favor en este momento todas mis evidencias, todos mis compañeros, a quién le toca y quién va, con preguntas, con momentos para poner en cuestión lo que dice el contrario, intentando convencer a los jurados, al final se parece mucho también a lo que viene siendo el desarrollo de una visita. Y esos puntos de similitud es lo que lo acercan mucho a nuestra práctica. Efectivamente. De hecho, luego vamos a ver más tranquilamente en cómo funciona el debate, vamos a ver los turnos que hay, lo que dura cada uno, dos turnos, no os preocupéis. Igualmente, en todos los dos torneos, y este no es una excepción, hay un reglamento con las normas muy detalladas, con artículos y todo. O sea, no hay una jurisdicción específica, pero hay un comité de competición. Así que, más fácil que lo que hacéis todos los días, pero que funcione igual. Y ahí viene detallado todo lo que va a pasar. Qué se hace en cada turno, el número de integrantes que pueda haber, lo que dura cada tiempo, cuáles son las faltas, todo lo que necesites saber, está en la hoja de ítem. Como luego vamos a ver con el funcionamiento, ¿para qué sirve el debate académico? Si me deja pasar presentación, sirve para fecha de cosas, para fecha. Sirve, lo primero de todo, para practicar todo lo que estoy viendo en el curso, voy a ver. Eso tal cual. Luego, para quitarse el miedo a hablar en público. Sirve para que cojáis también su altura a la hora de hacer argumentaciones de ciertas posturas, porque aquí la pregunta os viene dada y la respuesta que os va a tocar, o sea, la postura que os va a tocar defender, cada vez va cambiando. Es decir, justo antes de empezar, se hace un sorteo y os toca a favor, y es ya a favor. Y en el siguiente debate... Adelante. Adelante, adelante. Y en el siguiente debate, se vuelve a sortear, igual os toca a otra vez a favor, o igual os toca en contra. Entonces, claro, eso hace que hay que preparar una postura muy a fondo. De hecho, lo normal suele ser, y vale, el hecho y el Esteban que han debatido bastante lo pueden decir, que uno tenga una idea más o menos forma del tema, empieza a estudiar el tema, se da cuenta que igual aquello no era así, luego piensa que en verdad era lo contrario, y luego hay momentos que no lo tiene muy claro. Eso es lo que suele pasar. Igual que suele pasar es que uno empieza pensando, el a favor es súper fácil de defender, y cuando llevas tres semanas preparándolo, te das cuenta de que igual ya no es tan fácil, y claro, el fácil es el otro. ¿Por qué? Y creo que esto es lo más importante que hace el debate, lo que te da es una perspectiva mucho más fundamentada de las cosas. Porque aquí no se puede defender las cosas de, esto es así porque me lo ha dicho mi cuñado, o lo he visto en un vídeo de YouTube. Que no son discusiones de barras de barras, pero es decir que esto funciona muy parecido a cómo funciona en sala, aquí hace falta una evidencia, lo que vimos el otro día, unas premisas de argumentos que sean sólidas, unas conclusiones que sepan a dónde queréis llegar, las evidencias que sean rigurosas, y todo eso luego se va a valorar, de hecho, en el debate. Entonces, claro, eso también obliga a que adoptéis un punto de vista y os va a dar una flexibilidad cognitiva importante, porque vais a relativizar la postura. Ahí puede ser una cosa y la contraria. De hecho, estoy seguro que vais a encontrar evidencia a favor y en contra, de lo que queráis. Cuando se plantean las preguntas de debate siempre procuramos que no estén vencidas. Si son preguntas del tipo, yo qué sé, imaginaos, ¿existe en España una constitución? Pues eso que vamos a debatir. Eso es un hecho objetivo. Entonces, siempre son preguntas que tienen una valoración, como el debería, sería adecuado, el beneficioso, que es lo que da juego, y pide a que se pueda discutir una cosa y la otra. Y eso, yo creo que allá a nivel fuera del debate, es lo que más enriquece como persona, porque al final hace que seas capaz de adoptar puntos de vista muy diferentes, que empatices con otra postura, incluso que estudies sobre temas que igual no te interesan. Pero si sos la pregunta de debate, pues te ha tocado. Y eso es buenísimo. Aparte de eso, ¿para qué más cosas sirven? Y sobre todo esta es nuestra idea con este debate. Para que hagáis entre vosotros también contacto. Esa es la idea de hacer que aquí, tanto el mundo académico directamente, el mundo profesional, como los mundos, cada uno entre sí. Es decir, que compañeros de facultad se conozcan, va a venir gente de fuera de Málaga, y vosotros compañeros de profesión también conozcáis a otros de aquí de Málaga y de otros colegios de toda España. Eso es buenísimo, porque al final eso es una red de contacto que estáis haciendo. Tal cual. Y también para los más jóvenes, os sirve también la escaparate. Pensad que van a venir despachos de abogados interesantes y gente que igual le interesa contrataros, a vosotros le interesa, en fin, haced contacto de alguna manera y os van a ver ejercitando todo esto, con lo cual está muy bien. Más cosas. Bueno, yo creo que aparte de lo que dice Dani, os va a servir también para sentir que todo lo que estamos haciendo en el curso va a tener un producto que se va a poner en práctica. Es decir, no es lo mismo hacer un par de ejercicios y olvidarnos y después no ponerlo en práctica, que decir, bueno, vamos a hacer un formato en el que vamos a poner en práctica todo esto tal y como lo pondríamos en práctica en una vista. Y de hecho, incluso un poquito más complicado en algunos puntos, porque, por ejemplo, en una vista estamos sentados, pero en un debate estamos de pie. Entonces tenemos que aprender a utilizar el espacio. Tenemos que aprender a utilizar el lenguaje no verbal mejor, porque ya no tenemos solamente este marco para actuar encima de la mesa. Es todo el cuerpo, el movimiento de las manos, todo. Ese tipo de cuestiones que normalmente se nos escapa y que queda fuera de lo que viene siendo la actuación puramente judicial, pero que sirve para todas las cosas en el día a día. Ese tipo de cuestiones se tratan y se evalúan. Y están ahí en el debate y son un factor importante. Porque mientras más expresivo y más facilidad tengas para comunicar lo que quieres decir, más te van a comprender, mejor te van a puntuar, más alto vas a llegar en esto y en todo. Entonces el debate verdaderamente es el vehículo, el campo de práctica es perfecto para todas las habilidades de comunicación que vamos a aprender. Y me acuerdo de otra cosa para la que sirve, que es para que en Nochebuena le deis caña a vuestros cuñados respectivos por los ticos desde ya y os va a pasar. Sacáis el tema del que habéis trabajado y como dirán, eso no es así como lo estoy en el telediario. No, no, pero es que hay una sentencia y la sentencia ya está con la voy a preparar para el debate, pero está fantástico. Vale. ¿Cómo funciona un torneo? Vale. Luego Ángel nos va a contar los trucos. ¿Cómo funciona un torneo? El torneo no es solamente el día o los días del torneo. Normalmente un torneo dura dos días, digamos de modo presencial, desde que empieza la competición hasta que acaba. Algunos duran tres días y algunos muy excepcionales duran una semana. Pero no es lo normal. Lo normal es que sean un par de días. En este caso, luego lo veréis, va a ser viernes por la tarde y el sábado hasta media tarde. Sábado por la mañana y sábado hasta las 7, así que acabemos. Con idea de que luego también nos vayamos a tomar algo y, en fin, sigamos con la socialización. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues lo primero que sale siempre es la pregunta de debate, que suele salir como con un mes mínimo de antelación. Nosotros en este caso lo hemos sacado antes. De hecho, faltan dos meses hasta el debate porque entendemos que la mayoría, pues, hay más liados. Así que para que tengáis doble tiempo tranquilísimamente para trabajar. Una vez que sale la pregunta de debate, son las fases, grosso modo, ¿qué se hace? Pues la gente se busca un equipo. Mucha gente normalmente, pero es que el debate es académico solamente por universitario. Pero este no. Entonces, aquí los equipos que suelen ir a los debates no pueden venir solos, que son los equipos de universitarios de asociaciones. Normalmente, las asociaciones de universitarios de debate ya tienen gente que va a debatir. Igual hay apuntados 80, 100 personas, 60, depende de la asociación. Iráis a hacer los equipillos y cada equipo va a debatir. ¿Qué pasa? Que aquí, ahora veréis que esto lo vamos a explicar luego, es necesario que en cada equipo haya al menos, creo que ya lo sabéis, ¿no? Un estudiante universitario y un abogado en ejercicio. Al menos. ¿Para qué? Para que esa conexión entre los dos ya esté desde el propio equipo. Y nos parece muy enriquecedor, porque cada uno va a aportar un punto de vista totalmente distinto. Entonces, claro, las asociaciones aquí no pueden mandar solas a equipos, porque las asociaciones no suelen haber abogados, suelen haber únicamente universitarios. Más que nada porque los torneos no dejan participar aquí en los universitarios. Entonces, no tiene mucho sentido estar apuntada una asociación para que luego las normas no dejen participar en los torneos de debate. Pero sí es cierto que lo ha habido. Nosotros cuando estábamos en la DUME hemos tenido a profesores de universidad apuntados, gente que no era universitaria, que no podía debatir los torneos, pero que simplemente le interesaba el tema y venían. Entonces, en este caso, esta parte de formar los equipos, nuestra idea es que se haga hoy, tanto para las personas que estén aquí como en el online, que luego recogeremos todos los nombres y tal. Que, por cierto, esto se está grabando, también para los de online que lo sepáis, por si luego alguien lo quiere. Yo creo que no hay problema, que os lo pueden pasar por si queréis volver a ver cómo funciona más la regla o lo que sea. Está todo esto grabado, ¿vale? Y la idea es que se haga los equipos. En este caso, nosotros vamos a ayudaros a hacer los equipos porque en principio vosotros no os conocéis todos entre vosotros. Una vez que está hecho los equipos, ¿qué pasa? Pues que se empieza a trabajar. Aquí cada uno tiene su manera de trabajar. Nosotros vamos, está por confirmar, pero creo que vamos a daros, al menos a cada equipo, una sesión, pero que sí, para explicaros un poco cosas del proceso de trabajo, ponernos con vosotros, explicaros cómo se hace los argumentos, con dónde se busque la evidencia, en fin. Echar una mano con todo hecho. Y aquí viene la parte de recoger información a lo loco. Todo lo que recojáis, bueno, y se va metiendo, pues depende de cómo trabajáis, ¿no? Yo suelo hacerlo en un drive, con dos carpetas, una al favor, otra en contra. Ahí se va volcando información y, pues, el equipo se va reuniendo periódicamente, cada semana, cada tres días, cuando se vaya pudiendo. Cada uno va comentando lo que tiene, se va filtrando la idea, esto parece bueno, esto parece malo, y se hace una primera criba. De todo lo que parece que no es tan interesante, se queda lo bueno y ahora eso tiene que redactarse en forma de argumento. Si ya vimos el otro día bastante de argumentación, pues eso os va a servir. Una vez que tenéis eso ya más o menos redactado a modo de argumento, se hace una introducción. Luego veremos que tú no es, que básicamente es la primera persona que habla y cuenta qué va a pasar. Pues esto es lo que yo vengo a defender, esto es lo que defiende mi equipo y esta es la idea. Entonces ya se redacta directamente para que tenga un formato. Y ahora se le buscan todas las evidencias. Evidencia en un debate podéis utilizar montones de cosas. Gráficas, encuestas, sentencias, legislación, lo que queráis. Bueno, siempre hay que intentar, pero esto es como en cualquier procedimiento, que las evidencias sean objetivas, que no sean discutibles, en fin. ¿Vale un periódico? En principio no vale un periódico, porque no es tan riguroso. Entonces aquí viene la parte de buscar evidencias que apoyen todo lo que habéis dicho, colocarlas, ponerlas bonitas. Y la parte importante también, que muchas veces no da tiempo, pero que es interesante, que es la de preparar bien las evidencias. Porque seguro que lo habéis visto. ¿Habéis visto debates políticos? Sí, ¿no? Vale. Pues, Albert. Hoy, ¿no? Yo es que me he quitado de la política hace tiempo. Albert Rivera debatía en debate académico. De hecho, él debatió en la LEDU. Si queréis, está subido en YouTube, lo podéis ver. Y se le nota, saca evidencia en formato académico. Y si os fijáis en los debates, a veces sacan evidencia, que habréis visto que eso no hay manera de comprenderlo. Son 47 gráficas con letras súper chicas y qué pone ahí. Pues, eso es lo que hay que evitar en un torneo. Porque al final estáis haciendo lo mismo que en sala. Convencer al juez de que vosotros lleváis la joven. Para lo cual, hay dos posturas, pues la vuestra es la buena. Pero claro, si voy a intentar convencer o con una cosa que no se entiende, pues igual no voy a convencer. Entonces es importante dedicarle tiempo a trabajar bien las evidencias. Que esto normalmente no ocurre. Que ya está todo eso hecho. Pero ahora viene el momento de trabajar la postura que cada uno tenga dentro del equipo. Aquí cada uno se organiza. Hay veces que cada uno la elige, otras veces que el formador la reparte. Depende del equipo. Y lo normal es que se hagan ensayos. Que entre vosotros mismos, pues proveéis a meterle caña a vuestras líneas. Dos personas defienden a la favor y otro todo en contra. Machacáis vuestros propios argumentos. Y se trata de ir culiendo más todavía las ideas que ya tenéis. Para que eso acabe llegando al torneo lo más culido posible. Es decir, voy a intentar que en el torneo no me digan nada. Que no me haya dicho yo ya en casa. De manera que cuando me pongan pega, yo ya me he anticipado. Y yo esto ya lo sabía. Y sé por dónde salí. Y una vez que está todo eso hecho, podéis hacer, y esto también es opcional, debate de simulación con otros equipos que estén en el torneo. Lo cual está muy bien también. Esto ya os digo que esta fase es hostativa. Y cuando ya está todo eso hecho, que ya os habéis dado en línea brutalmente bien, llegamos al torneo. Y esto normalmente tiene lugar en dos días. El primer día en la fase de grupo, como en el fútbol o cualquier competición deportiva, van todos los equipos y todos los equipos debate. Va a depender de cuánto equipo haya inscrito, pero vais a debatir mínimo tres veces, máximo cuatro veces en fase de grupo. Sobre el mismo que la simple. La pregunta no cambia, exactamente. Porque además sería una locura. O sea, ya verás, pero el nivel de trabajo que tiene la pregunta sería inviable tener que hacer eso con una pregunta para cada ronda. Eso es un locurote. Entonces, el viernes, esa será la fase de grupo, en la que en esa fase todos los equipos debaten, se cruzan entre ellos y se va viendo quién gana y quién pierde. Y ahora las siguientes fases son ya la eliminatoria, cuarto, semifinal. En esa fase, pues pasan los que más victorias tengan y siempre hay igualdad de victorias los que más puntos tengan. Ahora os contamos cómo se evalúan los puntos, cómo sabemos quién alguien pierde. Y ya se va filtrando, cuarto de final, los semifinales y la final. Ya está. Lo normal, y aquí lo haremos así también, es que las semifinales y las finales se conozcan in situ. Es decir, todos los equipos se citan, se anuncia quiénes han pasado y directamente conforme se anuncian, a debatir. Ahí era loco. Y se acabó el torneo, luego viene por lo mejor de todo, la entrega de premio, la cena, la fiesta y todo lo que quieráis hacia vosotros. A veces no recuerdo mal, el torneo empezaría un viernes por la tarde. Sí. Y ya las pasas de grupos, ¿verdad? Si no has estado de una mañana. Excesivamente. Luego vamos a enseñar otra forma en horario, que está ya hecho. Y puede que haya algún cambio o lo que sea, por cosas técnicas, pero vamos, que en principio ese va a ser el horario. Y si hubiera algún problema, no sé si lo preguntas por el horario, pues vale. A veces pasa que algún equipo a lo mejor no le da tiempo a llegar a la primera ronda del viernes. Si eso pasa, podéis avisar. Y cuando se hacen los cruces del sorteo, pues ese equipo se le pone para que debatáis la última y se le deja libre. Si, por ejemplo, vais a debatir, imaginaos, cuatro veces en fase de grupo, lo normal es que tengáis cinco enfrentamientos de fase de grupo, pero uno no lo tengáis libre. Que va a ser por sortear. A lo mejor debatir el primero, el segundo, el cuarto y el quinto. O el segundo, tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, como se va a sortear, aquí le toca la ronda libre. Si alguien no puede en una de ellas, pues avisa y no se sortea. Automáticamente se le da esa para que pueda faltar y sí pueda debatir las otras veces. Hay un punto que me gustaría dejar claro en función del número de equipos que haya finalmente y todo. María. Es decir, evidentemente, os vamos a mostrar un ejemplo de cómo quedaría, pero ya el número de equipos que se aponen finalmente y todo es lo que va a determinar el horario que se anunciará, ya definitivo y todo el resto de detalles que necesitáis conocer. Si hay una cosa que puedo aportar y que creo que os va a gustar mucho, es que lo mejor, lo mejor que uno puede sacar para la práctica judicial de este tipo de actividad es la síntesis. Todo el mundo, cuando ha venido aquí, se ha planteado, ¿voy a reducir mis 20 minutos de conclusiones o no? Porque eso es un problema. Muchas veces un juez que tiene 7, 8 vistas por la mañana, le tienes que explicar una cosa muy compleja, muy larga, que tu cliente te pide que metas todo en muy poquito tiempo, no por el que te deje, sino por el que te atienda. O sea, por el tiempo que verdaderamente esté atento. Nosotros vamos a ver ahora los tiempos que tenemos, cada intervención tiene unos minutos asados en los que se tiene que realizar. No nos podemos tirar eternamente en cada intervención, ni quedarnos cortos. Si la intervención son 3 minutos, son 3 minutos. Si son 5 minutos, son 5 minutos. Y tenemos que clavar lo que queremos decir en ese tiempo. Ese es uno de los grandes retos y una de las grandes recompensas, porque al final es lo que vais a llevaros a casa y vais a ponerlo en práctica en la sede de justicia. Señoría, 2 minutos, pero esta vez de verdad. Y os lo lleváis. Esto es algo muy interesante que yo creo que os va a venir muy bien. Total, sí, sí. Es que todo lo que vais a hacer aquí, bueno, lo que estáis viendo en el curso, lo que vais a ver en el torneo, al final os lo lleváis para casa. Quiere decir que no hay que diga, ya sé argumentar, ya sé sintetizar, pero solamente lo voy a hacer en el torneo. O sea, me lo vais a hacer con vuestros amigos, vais a empezar a mandar audio de WhatsApp de menos de 10 minutos, sin esas cosas que hacéis en uno, pues eso luego viene muy bien. Pues te estás riendo porque los mandan, ¿no? Eso va a ser que sí. Una cuestión, si puede apuntarse en este caso en el equipo a alguien que no... Sí, claro, claro. O sea, esto está abierto, el requisito es que sean estudiantes, y aquí no hay límite tampoco de edad, ni que sean de grado o de posgrado, no importa si está haciendo un doctorado, un FPU, lo que sea, o abogados en ejercicio, que lleven colegiados dos meses o que lleven colegiados 60 años, quien quiera. Está abierto. El único requisito es eso, que en cada equipo haya uno de cada al menos. Puede haber tres y uno, dos y dos, ya está. Esa es la idea. La idea de los equipos mixtos realmente es que haya un traspase, porque muchas veces viene gente del debate universitario que ya tiene esas tablas y que puede decir, no, bueno, el formato es por aquí, dentro del propio equipo tenéis a alguien que esté familiarizado con cómo se va a hacer, y el abogado va a aportar la experiencia y el fondo jurídico, porque el fondo jurídico que tiene un abogado que supera con creces lo que puede aportar un estudiante de grado y posgrado por mucho que estudie, porque la práctica forense es otro tema, algo que ya, bueno, hasta que no lo vean, muy difícilmente lo pueden aportar. Y yo creo que ambas cosas se pueden ir de uno a otro y puede haberse esa apuesta en común de información y de experiencia que es verdaderamente lo más enriquecedor. Ángel, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal está Isa? Muy bien, muy bien, ¿te escuchamos? ¿Tú nos escuchas bien? Sí, sí, perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Te hemos presentado antes, pero ya le he dicho que seguramente le querías contar algo más de tu experiencia si quieres, de tu experiencia en el debate y en lo que haces ahora. Era Ángel Domingo el director de la Ledu y ahora el que lleva, creo que algunos ya lo conocéis. Lo primero, darte la gracia, porque sé que venías de otra cosa y ha tenido bien conectarse con nosotros hoy, lo cual le agradezco infinitamente. Y bueno, ya ves que estamos siguiendo el esquema, le hemos contactado un poquito introductorio, vamos a seguir el guión, si tú quieres seguir por donde vamos, genial. Perfecto, yo lo que me digáis a vuestras órdenes. pues vamos a contarles un poco cómo funciona el torneo, es decir, los requisitos que hay, han preguntado antes, por ejemplo, si la pregunta ha cambiado durante el torneo y tal, entonces hemos hablado un poquito de esto, simplemente por sintetizarlo algo más, yo creo que esto ha quedado claro y vamos a hablarle de los turnos, si se lo quieres cuento tú, Ángel, cómo funcionan los turnos con los tiempos y demás. Como me digáis, pues en este caso los turnos, como me imagino que Dani os habrá comentado, tienen una finalidad específica dentro de la estrategia y de la táctica indicada en cada debate y tiene una función determinada, que es lo que se espera, no sé cuánto me puedo enrollar o no, Dani, tú me dices. A las 7 yo creo que estamos, o sea que, o sea, a las 7 hasta las 8. Bueno, espero no durar tanto hablando de los turnos. Por eso que... Que puedo, ya nos conocemos. Es importante que tengáis en cuenta para qué sirve cada uno de ellos y que los adecuéis, porque me imagino que el jurado es también lo que va a medir y valorar entre otras cuestiones. La introducción es muy importante, tiene la finalidad concreta de aclarar y determinar la postura de cada equipo. En un debate académico, a favor y en contra, tienen una segunda pregunta, si la pregunta está equilibrada, balanceada y se formula más o menos según los cánones, en el equipo a favor, le debería corresponder la carga de la prueba, la carga probatoria de la propuesta que se está haciendo de esa respuesta afirmativa a la pregunta. Y, sin embargo, en contra, suele tener la carga de la refutación. Pero esto puede variar dependiendo de la pregunta y de cómo se formule, pero digamos que esta sería la ortodoxia. ¿Y qué hacemos en la introducción? En la introducción presentamos nuestra tesis, siempre tiene que haber una tesis, es decir, una solución, una respuesta razonada a la pregunta que se nos formula y que sostenga nuestra postura. Y esa tesis se tiene que apoyar en una línea argumental, en una serie de argumentos que refuerzan o consolidan esa idea central que es la tesis. Este es el momento de exponerlo, de dejar claro cuál es nuestra respuesta a la pregunta el porqué que es nuestra tesis y la línea argumental o la serie de argumentos que sostienen y apoyan esa tesis. Y en ese sentido son argumentos con su razonamiento, con sus inferencias y con sus evidencias. Con evidencias que apoyan o garantizan ese razonamiento o esas inferencias. Podemos mostrar las ya en la introducción o esperar al examen a las refutaciones para consolidar más nuestra postura. Hecha esta esta introducción que además en general como todos los como todos los turnos pero aquí más no deja de ser un discurso y por lo tanto tiene que tener un exordio un arranque atractivo que capte la atención que anticipe lo que estamos hablando y que capte la y que gane el beneplácito o el favor del público y por supuesto al jurado porque esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Esta es un esta es una actividad subjetiva basada en una técnica argumental y eléctrica y de oratoria y retórica pero que hay un componente subjetivo y a quien tenemos que convencer siempre es a los jueces. No nos vale con que el auditorio se caigan pedazos o accionándonos por lo brillantes que hemos sido por la labia que hemos demostrado si no hemos convencido al jurado y el jurado es mucho más exigente que el público habitual porque el jurado es gente que conoce el tema del que se está hablando y además domina o controla los aspectos básicos al menos de la retórica y la argumentación y por eso muchas veces lo que decimos los jurados no coincide exactamente con lo que dice el público porque el público se queda con los fastos con la espuma y no profundiza muchas veces en la construcción de la oratoria y de los argumentos y como han sido validados o invalidados por los equipos. Bueno pues he hecho esto en líneas generales en la introducción llega el examen cruzado que es una de las partes más interesantes tiene una doble función por un lado que la introducción no sea o la persona que hace el discurso de introducción no sea un simple papagayo un simple loro que se ha aprendido un discurso en su casa y lo suelta directamente de una manera brillante en el debate y ya está ya descansa se relaja y se duerme durante el debate sino que tiene que demostrar sus habilidades dialécticas confrontándolas con las preguntas que le va a formular el otro equipo contrario que tiene que tirar hacia los puntos débiles hacia aquellos lugares en los que haya detectado en la exposición inicial pequeñas vías de agua que va a tratar de agrandar con este interrogatorio y que tiene que defender quien está quien está ha formulado o acaba de formular la introducción no sé si tienes alguna duda alguna pregunta hasta este momento bien pues ahora continuamos hacia los turnos de refutación cuál es la finalidad de las refutaciones por un lado una doble finalidad por un lado destruir la línea argumental el equipo contrario podemos atacar a uno de los elementos de sus argumentos buscando los puntos de choque esto es fundamental las refutaciones lo que hacemos es buscar los puntos de choque de conflicto de nuestras líneas argumentales es decir que en el debate no vayamos cada equipo por un lado en vías paralelas que no se cruzan nunca sino que tenemos que buscar los puntos de choque de conflicto de nuestros argumentos porque eso es lo que le va a demostrar al jurado la validez de invalidez de nuestra argumentación y de nuestra línea argumental bien pues tenemos ese doble objetivo por un lado atacar o destruir la línea argumental del equipo contrario su tesis porque es inválida su línea argumental no toda al completo sino como os digo donde choque o aquellos puntos principales y sustanciales que encontremos que pueden derribar la línea argumental puede ser un razonamiento falaz puede ser una evidencia insuficiente inválida o que consideremos que podemos atacarla porque la fuente tiene prejuicios y hay un conflicto de intereses y por ejemplo si estamos debatiendo sobre sobre la justificación del tabaco como vicio maravilloso y fantástico como afición placentera que que no genera cáncer porque así lo avala un determinado estudio científico que no que pone en duda la conexión causal entre el tabaco y el cáncer de pulmón por ejemplo de boca bueno pues yo puedo atacarte esa evidencia porque ya conozco esa evidencia su autoría o porque tú lo has contado y te digo oye bueno claro la evidencia es verdad que garantiza tu argumentación sería fantástica si ese grupo de investigación que ha publicado ese estudio no estuviese financiado por Philip Morris la mayor tabaquera del mundo por lo tanto hay un conflicto de intereses hay un prejuicio y un interés por parte de quien ha publicado ese artículo y ya te ataco o te derribo toda tu línea argumental que se basaba en esa evidencia se apoyaba en ese informe y por lo tanto se nos viene abajo y por otro lado que tenemos que hacer defender nuestra línea argumental o nuestra tesis en aquellos puntos que hayan sido atacados por el equipo contrario normalmente la estrategia que se hace puesto que tenemos dos refutaciones es en la primera acabo de de remozar el castillo de construir mi casa argumental ojo no confundir con que lo que no me ha dado tiempo a decir en la introducción lo digo en la refutación sino que acabo de remozar la casa argumentalmente mi línea argumental y aprovecho para atacar al siguiente y en la segunda refutación luego al revés ataco más que defiendo me centro más en derribar la línea argumental del equipo contrario que en defender la línea propia esto lo podemos hacer de dos formas podemos hacer lo que se define como una refutación integrada es decir un discurso en el que yo voy consolidando mi línea argumental y cuando mi línea argumental choca con la del contrario incido y lo ataco o bien por bloques primero por ejemplo expongo en mi línea argumental y en segundo lugar refuto la del contrario en dos bloques muy diferenciados y ya por último la conclusión del debate vendría a ser no un resumen del debate sino un balance del mismo en el cual nosotros a la hora de cerrar el debate no podemos refutar no podemos preguntar no podemos sacar nuevos datos no podemos sacar nuevos argumentos pero hacemos un balance para el jurado en el cual le hacemos ver desde nuestra postura como ha ido el debate y como nuestros argumentos han sido superiores a los del contrario y como los hemos derribado no sé si ha quedado un poquito claro este resumen express de los turnos perfectamente le voy a añadir con tu permiso el tema de los tiempos para que se hagan una idea también más o menos de cuánto dura si os fijáis los numeritos que hay a la izquierda de cada cosa es el tiempo en minutos que dura cada tool entonces como veis lo más larga son las refutaciones lo más corto el examen cruzado aunque realmente tiene trampa porque la persona que hace la introducción va a hacer el examen cruzado con lo cual en realidad sería seis minutos no sería el más corto y si os fijáis también está puesto en el orden en el que ocurre un debate empieza el equipo a favor y si os voy al final también acaba el equipo a favor hay una inversión de los turnos después la refutación repite el equipo en contra la refutación 2 y luego la conclusión esto se hace así para mantener un poquito el equilibrio en el sentido de que no tengo un equipo la última palabra sino que uno empieza y luego el otro le da tiempo a acabar refutando algo y no solamente el mismo que empezó y también como cosa para que lo tengáis en cuenta vayáis pensando qué postura os gusta más en el examen cruzado como bien ha aplicado Ángel se le van haciendo preguntas a la persona que está ahí a la que acaba de hacer la introducción va respondiendo preguntas del otro equipo y en las refutaciones aunque en principio tiene esos cinco minutos para hablar son los dos únicos turnos las dos refutaciones en las que se admiten y se deben hacer preguntas por parte del otro equipo que está el equipo contrario es decir que el orador que está en uso de la palabra responde preguntas pero eso solo ocurre como digo en el examen cruzado y en las refutaciones ni los introductores ni los conclusores pueden responder preguntas ni el equipo contrario puede hacer preguntas en esos turnos tampoco me gustaría añadir un poco nuestra experiencia en este sentido por ejemplo yo toda mi vida de debatiente he sido refutador y segundo refutador pero concretamente porque esto que acaba de pasar aquí es lo que me gustaba hacer a mí con la línea del contrario claro era una posición agresiva una posición en la que salíamos directamente a atacar el punto débil del contrario para que no quedase nada en pie y ya en última instancia recoger un poco lo que sí ha quedado en pie de lo nuestro a mí como como bueno como persona agresiva verbal que soy me encanta me encanta porque es una posición muy interesante para lucirnos en ese punto cuando algo verdaderamente nos parece absurdo parece que no cuaja que no cuadra que la evidencia no va por ningún sitio esa posición es fantástica si lo que nos interesa es levantar nuestra casa bien podemos expandir mucho en la primera refutación es una postura muy interesante porque verdaderamente cogemos lo que se ha dicho en introducción y seguimos expandiendo y seguimos expandiendo para que lo que ya ha calado que es ese primer mensaje se instale completamente ya en la cabeza del jurado es una postura que básicamente viene a decir defino y delineo perfectamente qué es lo que defiendo y por qué tengo razón la introducción por otra parte tiene que ser una exposición que cautive una exposición que capte la atención y por eso va a utilizar mucho esas técnicas de lenguaje no verbal va a utilizar mucho esas técnicas dialécticas como puede ser el exordio que es una pequeña frase al inicio para captar la atención del público en definitiva una exposición para lucirse y si encima ya con el examen cruzado sabemos responder con elegancia las preguntas y quedar de pie nos va a dar entrada a tener un debate muy bien muy bien sedimentado es decir con una base muy sólida y que difícilmente nos van a tumbar conclusión cumple no de conclusiones de una vista tal cual o sea si lo pensamos seriamente la conclusión que es esta es la prueba que se ha explicado esto era lo que se decía por estos motivos nosotros llevamos razón esta es la prueba que traía el contrario esta prueba no es hábil para probar lo que decían o estos argumentos han sido derribados por los que han dicho nuestros refutadores o sigue 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 y por lo tanto no tienen razón es decir la conclusión viene a ser esa capacidad de síntesis de todo lo que ha ocurrido durante el debate que no es poco y presentarlo de una manera que diga nosotros tenemos razón todas las posturas tienen una función y dependiendo del tipo de profesionalidad que tiene cada uno naturalmente tiran más hacia una cosa o la otra pero eso ya se repartirá también una cosa os digo uno a lo mejor empieza una postura y dice yo en verdad prefiero ponerme a refutar y luego se da cuenta y dice bueno pues es que me sale más fácil analizar lo que se ha dicho y en realidad un turno de conclusiones en el que yo tengo la última palabra si me toca a favor yo lo cierro con un lecito quiero decir al final ya veréis que esto de forma natural uno va tirando hacia una cosa o la otra y así es como se deciden normalmente las posiciones donde nos vemos mejor cada bueno pues bueno antes de contarles específicamente como se organiza este torneo yo le he dicho antes a Ángel que le recomendaba que vieran debate académico porque muchos de ellos la mayoría nunca han visto uno entonces ahora es verdad que le estamos dando mucha información aunque se la he explicado fantásticamente bien pero yo no sé tú la primera vez que a mí me contaron los turnos de un torneo yo no me enteré de nada o sea yo fui a una locura me lo explicaron muy bien pero luego dije yo esto que es tanta gente aquí entonces le he recomendado que vean debate no sé qué opinas tú de esto si le quieres comentar algo a ella sí 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 es fundamental a la hora de formarte y preparar debate ya sea BP en que es otro formato o académico en el que estamos ver otros debates y aprender de los mejores yo por eso no quiero barrer paracas pero sí que os animo a ver la la final de la Liga Española de debate universitario del año pasado que además ganasteis el equipo de Málaga y porque me parece muy interesante y porque los turnos sobre todo por parte del equipo de Málaga estuvieron muy bien ejecutados la conclusión de Málaga es brillante es un ejemplo casi canónico de cómo hacer ese equilibrio ese balance ese alegato final que comentabais respecto al debate también la exposición inicial como la oradora consigue con su lenguaje no verbal en un escenario inmenso posicionar los diferentes argumentos visualmente en quien está hablando es genial el examen cruzado por parte de ambos equipos estuvo brillante pero en Málaga se salió porque además Jesús el orador que llevó la iniciativa en ese examen cruzado no en vano me había comentado que hacía poco había estado en un curso de interrogatorio y le salió que vamos que ni un fiscal en sala interroga de esta manera y acogotó al introductor del equipo de Vigo y luego las refutaciones también fueron muy buenas fueron muy interesantes como ejemplo de ver errores y aciertos porque hay argumentos que se quedan colgando momentos en que se concede una pregunta sin haber cerrado tu argumento con lo cual el equipo contrario te lleva hacia otro lado y tú te olvidas de lo que estabas contando y ahí pierdes el debate todo eso es muy muy interesante y vais a ver cómo en la práctica todos estos conceptos abstractos que os estamos contando se plasman y se concretan en un debate y os va a entrar ese gusanillo de debatir aún más pues le vamos a explicar Ángel la organización exacta del torneo yo si te puedes quedar quédate pero si tienes que ir en algún momento interrumpes cuando quieras que estás en libertad muchas gracias a ti digo por esta esto es lo del horario de antes que os dije de todas formas ya os digo que esto se está grabando e igualmente si lo queréis os lo pasamos no hemos pasado el horario ahora mismo por si está sujeto a cambio esto está hecho con una simulación de una previsión de 12 equipos pero puede haber hasta 16 entonces en función de eso igual se modifica un poquito la ronda pero la idea es la siguiente vaya el viernes a las 3 sería la recepción pues para repartir las acreditaciones y demás y siempre lo que se hace es que ese mismo momento bueno siempre nosotros lo vamos a hacer así se sortean los cruces para que no haya digamos de forma predeterminada manipulación ni nada de ninguna clase delante de todo se hace el sorteo de qué equipo va a debatir contra qué equipo en cada ronda para que todo el mundo vea que es totalmente lo sorteo y así se sortean las 4 rondas todo lo que está en azul que es la fase de grupo lo del viernes y la primera del sábado una vez que está hecho eso pues se presentaría el torneo y tal y vamos al turrón las rondas de debate como veis duran una hora y media está de 4 y media a 6 luego de 6 a 7 y media en realidad el debate viene durando unos 40 y algo minutos no dura una hora y media pero una vez que habéis acabado de debatir los equipos se salen el jurado tiene que deliberar y luego viene la parte que yo creo que es la más útil de todos para vosotros que es el feedback que es volver a entrar y que el jurado os diga son rondas ciegas o sea no os van a decir quién ha ganado quién ha perdido pero si os van a decir pues esto que has hecho está muy bien manténlo así esto podría hacerlo mejor de esta otra manera la línea quizás si la enfoca de esta manera va a tener más impacto en fin os van a decir cosas que os van a servir para los torneos y para vuestra aprendizaje en general claro una de las cosas perdona Dani que te interrumpa una de las cosas que más le gusta al jurado es que si se vuelven a cruzar contigo tú hayas incorporado lo que te han mencionado del mismo modo que cuando vas conociendo un juez y vas teniendo más juicios sabes para dónde tira empiezas a aprender cuál es su criterio y yo sé que este juez no quiere saber nada de interrogatorio yo documentado por un tubo por un tubo esto funciona así entonces esa capacidad de improvisación y adaptación la vais a tener que aplicar también y el que consiga aplicarla mejor va a tener un pequeño bonus de cara a esos mismos jueces sobre todo porque además tened en cuenta que muchas veces la impresión general del resultado de un debate es verdaderamente general es decir si tú has hecho algo que no está claro es muy posible que no le quede claro no solo a los jueces que te ha visto sino al siguiente y al otro y si uno te lo caza y te dice oye planteamelo de este otro modo que me queda mucho mejor y mucho más pues cristalino si lo aplicas pues ya lo metes en el siguiente y sobre la marcha vais corrigiendo y vais haciendo mejores intervenciones es una de las partes más bonitas porque el que el que se sabe adaptarse lleva el gata a la voz final de hecho ahora después Ángel me gustaría que le contara algo cuando le cuente lo del sábado de tu experiencia como juez que Ángel ha estado en todos lados ha estado de la tienda ha estado como juez ha estado director ha estado organizado en fin ha tocado todos los palos y lo toca así que aprovechándole de aquí el sábado ah no si se lo quieres contar ya perfecto ah no no perdona perdona no no sigue sigue perdón vale vale el sábado que haríamos la última ronda de fase de grupo a las 9 y media hasta las 11 y el de 11 a 12 un descansito para que desayunéis o le entre vosotros y ya vamos con la fase eliminatoria las que os he dicho antes que aquí ya el equipo que pierde es el equipo que se va para tu casa no se va por su casa metafóricamente lo normal es que se quede aquí para ver al resto del equipo vaya serían los cuartos antes del almuerzo y ahí tenemos una parada de dos horas y media no tenemos claro si la última localización de la semilla final va a ser aquí también pero si no es aquí va a ser aquí si va a ser aquí confirmadísimo todo entonces pues eso tenemos un ratito también esto es necesario para que pues los organizadores vayamos contando los puntos veamos cómo van los equipos también se dan luego premio a mejorador que luego comentaremos cómo va y todo este tiempo pues se va aprovechando la semifinal y la final sin más ya veis que el acto de clausura final está junto porque directamente como os decía los equipos van al sitio donde se va a comunicar quiénes son los finalistas y automáticamente una vez que se comunica igual que en semifinal se hace el debate y una vez que se hace el debate pues ya tendríamos la deliberación la despedida la entrada de premio y ya luego pues la posterior cena ya fiesta lo que queráis hacer cada uno entonces para explicaros ahora mismo igual es que estamos soltando mucha información pero de verdad que esto cuento que veáis un debate o dos y veáis el reglamento vais a decir vale ya está ya lo tengo pillado un tema que creo que os puede interesar bastante y Ángel lo va a contar mejor que nadie el tema de lo de juzgar porque claro esto es verdad que como le he explicado antes es algo subjetivo al final son personas valorando a otras personas es verdad que hay una baja de ítem ahora Ángel lo comentará mejor pero claro yo cuando empecé mi duda era ¿y cómo se sabe quién ha ganado? ¿quién tiene más razón aquí? pues creo que Ángel es el que más puede aportar en este sentido bien pues juzgar es complicado y creo que además es una de las experiencias más maravillosas que puede tener un debatiente después de haber debatido o bien durante su trayectoria como debatiente porque aprende aún mucho más de cómo hay que debatir porque percibe lo que captan los jueces con qué se quedan y qué es interesante para el jurado hay veces que no controlas bien el mensaje que lanzas cómo lo lanzas y desde el otro lado ves cómo llega el mensaje de otros ¿no? y qué buenas y cuáles son las buenas o malas maneras al final lo que estamos comentando juzgar un debate es una cuestión con una pizca de subjetividad esto no es como el ajedrez que hay un jaque mate hay unas reglas y ya está o no es como el fútbol que quien mete más goles gana más allá de lo que diga el VAR o lo que diga el árbitro pero aquí el jurado que tiene que tener un dominio técnico de oratoria retórica dialéctica argumentación y de debate y por lo tanto aplicarlo a lo que está viendo y escuchando no deja de tener humanidad y no deja de tener un criterio mínimamente subjetivo como cualquier profesor en el aula que al final un examen le puede parecer de matrícula o de 9,5 coincide en que es un examen brillante pero por matices porque le llega más porque le conecta más porque le da más importancia una evidencia que otra o a un tipo de exposición que otro puede aparecer pero lo que sí que es importante es que el jurado valore tanto fondo como forma y que mantenga ese equilibrio esto es un ejercicio de debate de argumentación pero también de exposición pública es decir puedes tener unos muy buenos argumentos pero que si no le sabes trasladar comunicar al jurado y al público no sirven de nada como la vida misma y en eso el debate debe parecerse a la vida misma no debe ser un ejercicio de laboratorio si no se lo damos a chat GPT y que decida por lo tanto tenemos que tener una buena línea argumental bien construida con argumentos definidos huyendo de falacias detectando las falacias del equipo contrario eso se valora se valora las evidencias bien citadas bien expuestas de una manera concreta como dice Dani para eso nos ayuda una hoja de ítems que solemos llamar acta de juez o ítems que nos van indicando a qué tenemos que atender y que nos indica que debemos atender básicamente a lo que os comentaba antes por los turnos que hay una tesis que está bien construida y apoyada en una línea argumental sólida que se muestran unas evidencias adecuadas que hay una actitud conveniente para debatir se entra al debate hay una escucha activa tú has escuchado lo que ha dicho el equipo contrario y no mantienes un monólogo independientemente de lo que tú trajeses pensado de tu casa sino que entras al trapo de lo que te ha dicho el equipo contrario y entras a buscar ese debate y esos puntos de choque todo eso es fundamental junto con la puesta en acción con la oratoria ver cómo está construido el discurso si el discurso en cada turno tiene un exordio tiene una captación de la audiencia del interés si está bien estructurada las ideas bien expuestas bien desarrolladas si hay un lenguaje verbal rico preciso claro conciso si si se domina el espacio más allá de hablar o no en el atril si se sale uno y en la zona en la que tiene la posibilidad de hablar interactúa bien con ese espacio lo domina lo cual no quiere decir que cada vez que debatamos tengamos que salir del atril aunque no queramos o nos sintamos más inseguros yo siempre pongo el ejemplo de Obama decidme por favor discursos de Obama en el que no le veíais en el atril Obama uno de los mejores oradores del siglo XXI rara vez en un discurso público se ha salido del atril entre otras cosas porque tiene el prompter donde está leyendo el discurso pero él comunica brutalmente con su audiencia sin salirse del atril y en eso intervienen otros factores que el jurado observa lenguaje no verbal contacto visual uso y dominio de la voz los nervios si admitimos o no preguntas como las respondemos también porque las preguntas cuando se formulan deben ser pertinentes deben ser adecuadas a lo que se está debatiendo y también la respuesta debe ser adecuada a lo que se está diciendo y no escapar decir que ya la contestaremos en otro momento que lo contestará nuestro compañero o excusas similares por lo tanto el jurado según los ítems que le ha dado a la organización mide tanto fondo como forma fondo argumentación evidencias debate forma la actio al final lo que entendemos por oratoria pura y dura la exposición de ese discurso esa estructuración y ese lenguaje verbal y no verbal y paralingüístico con el uso de la voz y de hecho en este torneo en concreto cuando tengáis el reglamento vienen como anexo las actas que van a tener los jueces es decir que vosotros vais a ver de antemano que es lo que van a valorar está especificado vale pues a lo mejor pues eso los argumentos son variados pues se puntúa de 1 a 5 los expone con claridad repite las ideas refuta bien las del rival en fin tenéis un montonazo de ítems que los voy a poder ver para que sepáis que es lo que se está evaluando y también deciros que en cada debate hay un juez de fondo y uno de forma que no es que una persona evalúe las dos cosas sino que es alguien pues que controla de la materia y otra persona que controla de debate entonces cada uno tiene un acta difícil para evaluar las mismas cosas efectivamente además hay un punto que lo queremos hacer valer siempre vas a tener gente de la máxima calidad en el jurado siempre si vas a tener a un juez de forma vas a tener una persona que ha tenido años de debate a las espaldas y si vas a tener a un juez de fondo vas a tener a una persona que ha tenido años de práctica jurídica a las espaldas siempre y es uno de los puntos de garantía que nos gustaría hacer de hecho ya ya tenemos contactos de varios jueces que están muy interesados en venir y estamos hablando de grandes personalidades de nuestro entorno jurídico y de nuestro entorno de debate eso es el mejor sello de garantía y de calidad que puede tener un torneo gente que de verdad te dé buenos consejos cuando termina el debate y que te has juzgado con el mejor de los criterios pues duda hasta aquí pregunta vamos bien en casa tampoco en casa de momento mucho silencio mucho silencio será que todo el mundo sabe de qué va el junio están súper atentos vale pues para la formación del equipo lo que vamos a hacer es lo siguiente cuando vayamos a acabar el curso en la última semana esta de octubre vamos a hacer otra reunión en la que seguramente vengan otros debatientes quizás también otras asociaciones y más gente y ahí pues podemos completarlo más pero esta informativa es la de hoy eso no se va a repetir quiero decir y la idea es que todos los que estáis aquí los que están en el online los que queráis debatir espero que seáis todos los que estáis aquí pues digáis vuestro nos dejáis ahora el nombre y apellido vale y al lado pues si sois colegiado o no si sois estudiante el curso en el que estáis o el tiempo que ya habéis colegiado para que intentemos hacer cosas más o menos equilibradas si vosotros ya habéis hablado entre vosotros y decís mira yo quiero estar con él pues lo ponéis vale si conocéis gente o incluso gente que no estoy aquí como antes ha preguntado que ha dicho si podía venir gente fuera y tal es que yo sé que mi primo mi novio está estudiando y vamos a venir juntos pues perfecto y un maravilloso vale entonces vamos a hacer la hora después al final para no entendernos más con esto pero es el líder que os ya dejemos planteado quiénes vayan a formar los equipos y una vez que estén hecho los equipos que pasa de aquí a noviembre porque quedan dos meses pues lo que pasa es un poco este es el resumen del calendario de lo que va a ocurrir hoy tenemos el meet and greet el 20 de octubre que será justo el día después de que acabe el curso se anunciarán los equipos que están oficialmente inscritos es decir ahí se cierran ya las inscripciones se anuncia quiénes son los equipos que van al torneo el lunes eso es un viernes el lunes se saca el contexto y el reglamento el contexto es una aclaración que hace la organización pues explicando un poco la justificación de la pregunta que porque se debate esa pregunta obviamente está muy de actualidad y además jurídicamente es muy relevante y se explica un poco y se acota lo que interesa lo que no a veces os sirve como visto también para ver por dónde podéis tirar pero no es ni mucho menos algo que os ciña es decir no tenéis que hablar solo de lo que pongan en el contexto sino que es una forma pues de ubicar un poco en el tema objeto de debate se anunciarán los jueces de forma y de fondo como veis ahí vamos anunciando progresivamente quiénes son los que van a estar jugando para que también los conozcáis esto es importante al final que sepáis quiénes van a juzgar cuanto más información tengáis de la persona que os va a juzgar mejor vais a saber qué cosas le pueden gustar qué cosas no le pueden gustar qué información es poder se anunciarán los premios que están ya casi todos pero sabemos que va a haber más y ya el día 13 vais a tenerlos toditos y luego pues ya se celebra el torneo entre todo este tiempo ya os digo y de hecho desde que se hagan los equipos que vais a tener al menos yo creo que más pero al menos una sesión cada uno de formación para orientaros ayudaros a buscar evidencia para organizar toda la idea en fin para ayudar a echar la roda igualmente os resolveremos todo lo que necesitáis y hasta aquí era esto no sé si Ángel nos quiere decir alguna cosa más Ángel con carácter previo a esto hay dos comentarios en el online el primer comentario es de Monse que se tiene que marchar pero tiene interés como Monse ha habido varios a lo largo de la tarde entonces ha grabado entonces todo esto queda grabado lo podéis consultar en cualquier momento aparte como ya habéis visto en el perfil de la LEDU en Youtube podéis encontrar varias intervenciones en donde podéis ver por ejemplo finales de torneos en los que LEDU haya sido organizador o coorganizador y podéis ver cómo funciona para tener ya la referencia visual de haberlo presenciado si de hecho si concretamente concretamente ese vais a verlo el torneo era el del 2022 ¿no era? si en el canal de LEDU es de los más recientes en los vídeos del canal de Youtube LEDU LEDU Liga Española de Debate Universitario pues LEDU tal como cena que además en el cartel lo podéis ver porque el logo de la LEDU está en nuestro cartel del torneo ahí si os vais si lo buscáis en Youtube uno de los vídeos más recientes que además son vídeos largos porque tienen una duración amplia es la final de la Liga Española de Debate Universitario de 2022 y ahí se enfrentan Vigo y Málaga y la verdad es que es un debate que merece mucho la pena y eso tiene actuación al principio y todo bueno las casas por la ventana hay más debates no solo está al final hay muchos más pero por ejemplo podéis empezar con ese y ver un poco de qué va el asunto para dejar datos para participar para poder formar equipo si estáis en el online para todo recordaros simplemente que nos podéis mandar información directamente al correo de formación arroba abogaciademalaga.es claro la idea es ahora mismo si queréis los de los online porque los que estamos aquí ahora los apuntaremos los de los online que hay que cada uno escrito en un mensajito quién es y eso si es letrado si es estudiante y tal para que nosotros nos hagamos una idea del panorama y las personas si ya tenéis equipo porque lo habéis hablado pues directamente os inscribís la página y del tirón para adelante ¿vale? los que todavía no tengáis equipo que esa es la idea de hecho que entiendo que no os conocéis pues nosotros os pondremos en contacto en los días siguientes del curso y ya una vez que tengáis el equipo formado os inscribís directamente la idea es que hoy dejéis los que estáis en casa por ahí por el chat escrito vuestro nombre y apellido aunque eso lo vemos y eso el puesto que tenéis y con eso el próximo día os lo comentaremos igualmente seguidme en contacto por correo de través del colegio para posibles equipos que os cuadran os apuntáis que entre tanto conocéis gente decís pues mira se lo he contado a mi cuñado que es abogado y se quiere apuntar perfecto pues ven con tu cuñado si alguno no quiere dejar los datos también ahora mismo o se te ha marchado ya esto lo va a ver en diferido siempre puedes mandar un correo insisto a formación arroba abogaciademalaga.es que es a través de donde vamos a estar canalizando todo el asunto el departamento de formación al final es quien lleva todo el control de asistencia las inscripciones y todo y simplemente dejar constancia de quiénes sois vuestro apellido vuestro contacto número de teléfono si estáis en el curso o no si soy abogado de ejercicio si soy estudiante y que estáis interesados en formar equipo pero a lo mejor no conocéis a nadie todavía y buscaremos el modo porque además la idea era que más adelante como decía Dani nos juntamos otra vez pero nos juntemos ya físicamente habrá gente que ya tenga forma en su equipo ya ha empezado a trabajar habrá gente que no simplemente para terminar de cuadrar el círculo en esa reunión lo dejaremos todo listo y mientras tanto os insistimos si tenéis gente que esté interesada aunque no esté en el curso aunque no sea abogada aunque no sea estudiante proponerlo proponerlo es un turno ni abogado ni estudiante empresario ahora negociamos ahora negociamos y cosa importante que no hemos comentado ya lo he pasado los equipos tienen que ser mínimo dos máximo cuatro personas para que lo tengáis en cuenta es verdad que hemos visto hay cuatro turnos ¿qué pasa si son dos? porque alguien va a repetir vale o sea los turnos son los que hay ahí eso sí o sí pero pueden ser de dos de tres o de cuatro no importa exactamente a veces excepcionalmente hay equipos de más de cuatro ¿y qué pasa? que por ejemplo esto ya depende del equipo si toca el a favor fulano hace la refutación y si toca el en contra lo hace otro entonces en cada en cada debate intervienen cuatro pero el que no va interviniendo se va turnando en función de la rotación nosotros preferimos que sea cuatro pues para que debatáis todos lo máximo posible además hay otro punto que a lo mejor veréis si os vais al formulario de descripción que está ya expuesto y que está disponible habrá un apartado que ponga formador el formador es una persona que ya tiene experiencia en el debate y que os puede acompañar directamente y puede deciros cómo está llevando la línea si le ve alguna falla puede quedar con vosotros para practicar os puede indicar el tema de fondo de fondo y de forma de las dos cosas ¿no? entonces que conocéis a una persona que quiere ser vuestro formador fantástico nosotros cuando nos reunamos con las asociaciones y cuando hagamos la quedada que queremos hacer de nuevo la idea es traer gente que tenga esa experiencia por si alguien quiere ser formador que no tenéis a nadie no hace falta que pongáis nada en el formulario que conocéis a alguien que ha hecho debate y que dice sí, yo os he hecho un cable o lo que sea lo ponéis de formador no es un participante como tal ¿de acuerdo? pero el día del torneo si tenéis un formador el formador os puede acompañar os puede aconsejar no va a intervenir como tal no va a tener el turno ni puede alzar la voz ni nada como cualquier otra persona del público pero os va a ser un apoyo seguro eso también es interesante porque aunque nosotros vamos a dar sesiones de formación en puridad no somos formadores de un solo equipo en puridad somos organización así que todos los consejos del mundo pero alguien que se preocupe al 100% de vuestra línea mejor que nosotros siempre va a ser el formador así que yo os garantizo que si tenéis a alguien en quien confiáis yo lo echaré para adelante aunque sea simplemente para contratar las ideas que estéis gestando de acuerdo pues Ángel no sé si queréis contarnos algo más yo sobre todo preferiría si queréis resolver dudas o cuestiones que que se os planteen es importante que tengáis que tengamos bien construidos los argumentos la línea bien bien definida junto a nuestra tesis una buena línea argumental y que cuidéis mucho mucho la forma y la estructura de vuestros discursos y lo que comentabais respecto a los turnos pensad que cada turno es un mini discurso es importante que empecemos el turno sea exposición inicial sea refutación sea conclusión con ese exordio con ese con ese enganche del público esa captación de la atención de la benevolencia y cierta manera anticipación de qué vamos a decir y que cerremos el turno siempre que reservemos unos segundos para concluir el turno para cerrarlo de una manera adecuada que sea una conclusión de ese pequeño discurso que hemos formulado en ese turno y esa exposición inicial refutación o conclusión y que esa conclusión tenga la finalidad de resumir lo que hemos dicho para que quede claro el jurado porque a veces incluso las refutaciones entramos en refrigas argumentales muy potentes y el jurado se puede despistar por lo tanto concedámonos 15-20 segundos para cerrar el turno resumir las ideas principales con las que queremos que se quede el jurado y conmoverlo que es la función también de una buena conclusión de un discurso conmoverlo es decir llevarlo hacia nuestro terreno y que se emocione con lo que le hemos dicho y fundamental creo que lo habéis dicho Dani pero por si acaso lo repito que nuestros argumentos nuestras evidencias tengan impacto tengan relevancia esto es que cualquiera que las escuche les conceda importancia que no afecten a una minoría que sean evidencias o razonamientos de poco peso sino que cualquiera que los escuche les concede ese impacto y esa relevancia general para quien los oiga y por mi parte pues no me quiero enrollar y simplemente pues quedar a vuestra disposición en el momento tengo una duda en relación con las reputaciones si los que nos han preguntado las reputaciones es que el primer punto de la responsabilidad si bueno era el último el primero depende hay torneos en los que no hay torneos en los que es el primero torneo en los que es el último depende pero eso lo vais a tener en el reglamento claro el reglamento va a salir y lo vais a tener los que estéis inscritos y vais a poder ver todos esos detalles además en cualquier momento podéis hacer cuestiones podéis elevar cuestiones sobre el reglamento al correo de formación y con mucho gusto nos lo trasladar para que os demos respuesta de todas formas estoy seguro que cuando veáis debate os van a salir más dudas esto es lo que vimos pero este por qué ha hecho eso esa audiencia que ha sacado es muy rara y por qué ha sacado altos papeles y por qué no ha dicho nada todo lo que veáis luego lo podéis seguir preguntando sé que ahora mismo hay mucha información aunque estaba organizada pero la práctica aunque sea visual os va a ayudar muchísimo en casa en casa ya están todas las preguntas respondidas vuelvo a repetir porque había compañeros que lo habían dejado escrito y en el online hay gente que quiere participar hasta que nos organicemos para hacer una grada presencial todos los que tienen interés en formar equipo dejaron un mensaje o aquí o en el correo de formación para que podamos mantener un poco un control de quién está interesado quién no y poder daros más información para cuando quedemos ¿de acuerdo? más cuestiones ¿ya está? bueno yo solo puedo decir que al lío al lío estamos aquí no podemos apuntar ya ahora nos va a apuntar sí pues Ángel un millón de gracias de verdad porque además sé que tenía el día complicado y que no es poco lo que estás haciendo todos los días y muchas gracias por el tiempo y por la exposición vaya a mí me gusta mucho siempre escucharte creo que les ha quedado más claro que puede haberle quedado nunca y de verdad que te agradezco también personalmente todo eso muchísimas gracias gracias a vosotros por aguantarme por invitarme y sobre todo enhorabuena por la iniciativa me parece una iniciativa fantástica y desde la LEDU os deseamos lo mejor y muchos años de vida porque la primera edición es complicada sacarla pero es mucho más complicado mantenerse en el tiempo lo sabemos por experiencia así que mucha fuerza y que salga todo muy bien para para coger impulso para para una década 2, 3, 4, 5 hasta que os jubiléis y que luego cojáis alguien en el relevo muchas gracias Ángel por tus palabras entre la abogacía y vosotros esto va a salir como un cohete vaya enhorabuena muchas gracias Ángel muchas gracias compañeros muchas gracias a todos en casa y como he dicho cualquier duda activéis al correo de abogacía y ahí os contestarán rapidísimo muy bien pues poco más nos despedimos entonces